En el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, se presentaron los primeros datos obtenidos del satélite argentino SAC de Aquarius, que fue lanzado al espacio en junio pasado. Nuestro país se encuentra desde hace algunos años, particularmente desde el año 2003, profundamente empeñado en promover el desarrollo científico y tecnológico, tener capacidades propias de desarrollo en esta dimensión, y el Gobierno Nacional ha hecho un extraordinario esfuerzo, que creo que hoy estamos viendo ya algunos de los frutos que son resultado de este trabajo planificado, digamos a conciencia, con la intención de que sea un esfuerzo que se mantenga y se sostenga en el tiempo. El perfil tecnológico internacional de la Argentina se ha revitalizado de manera, a nuestro juicio, muy significativa, y un ejemplo de esto fue el lanzamiento que todos pudimos ver por televisión el 10 de junio de 2011, del satélite argentino de observación SAC de Aquarius, que tuvo lugar en la base Vandenberg, en California, en Estados Unidos. Hay un punto importantísimo, y es que lo que vamos a presentar ahora son los resultados de un laboratorio, de un observatorio, perdón, que está operativo, esto es lo importante, ya el satélite está operativo y está dando los resultados que nosotros traer hoy. Una cosa muy importante es que se ha hecho un llamado de oportunidad, siempre que uno piensa en esta misión de satelitales, la piensa con algún objetivo primario, y eso justifica la misión. Pero después uno dice, a ver, todo lo que andan dando vuelta, que tengan ideas, se van a proveer estos datos, ¿qué otra cosa se pueden hacer con todo esto? Esto origina lo que se llama los anuncios de oportunidad. Por primera vez en la historia se hizo un anuncio de oportunidad conjunto con la NASA, y juzgado conjunto con la NASA por esta misión, con la participación de nuestros otros socios extranjeros. Y se elegieron varios proyectos, no voy a hablar de los detalles, donde en el territorio argentino se desarrollan las zonas que están puestas ahí, y esto fue hecho en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina. En este mapa, un poquito dado vuelta, medio cambiado, con un norte al revés, queremos también expresar tanto a los partners que hemos tenido, y a todo el movimiento de norte a sur, este y oeste, que ha tenido cada uno de los instrumentos, cada una de las porciones, que han constituido finalmente el observatorio que tenemos a 657 kilómetros de altura. Lo que se presentó hoy son los primeros resultados operativos del satélite que se lanzó ya hace cuatro meses, aquel 10 de junio de este año, y el conjunto de datos va a proveer información para el clima, para la atmósfera, y para el océano en particular. El objetivo principal es estimar la salinidad de los océanos, que es un factor importante en todo lo que tiene que ver con los modelos climáticos, a mediano y largo plazo. A la vez, hay otros instrumentos a bordo que mejoran ese dato y aportan otro tipo de datos, como por ejemplo, poder monitorear incendios, poder monitorear erupciones volcánicas, aportar datos de humedad de suelo a gran escala, poder estimar la temperatura superficial del mar. En fin, una serie de datos también atmosféricos que contribuyen todos a tener un mejor conocimiento desde la ciencia misma y desde las aplicaciones, desde el punto de vista ambiental y climático en particular.